Muy buenos días, gracias al señor rector y a cada uno de ustedes por la oportunidad. En esta ocasión vengo a representar también la parte de egresados, porque soy egresada de la institución, del área de redes de la información, y actualmente me encuentro laborando acá como encargada del DT, Departamento de Tecnología Educativa. Voy a hacer un breve resumen de cómo es la parte de egresado y luego voy a la parte laboral. Bien, como egresada de la institución, puedo decir que me siento más que orgullosa y beneficiada, porque al igual que Randolph, fui beneficiada con la verca de excelencia de la institución. Bueno, rompí la barrera, puedo decir, de mi barrio, donde decía que una persona de bajo recurso, una persona pobre de un barrio, no puede capacitarse o no podía capacitarse aquí en el ITRA. Y yo puedo decir que sí, que lo hice, acepté el reto y estoy aquí. Soy egresada de redes. Y también puedo decir que esta oportunidad me llevó a estudiar en una de las universidades más prestigiosas del país, en UNIVE, donde pude continuar con la ingeniería y ser ingeniera en tecnología de la información y la comunicación. También puedo agregar que pertenezco a la comunidad de mujeres en tecnología más grande de la República Dominicana, que es Mujeres TIC-RD, donde puedo decir que más del 70% de esas chicas son egresadas de la institución, es decir, egresadas del Instituto Tecnológico de las Américas. Entonces, de verdad que más que un orgullo, es un privilegio pertenecer a la institución y dar a la institución de eso que me dio a mí, es decir, devolverle esa gratificación, es decir, esa inversión que la institución hizo en mí, yo lo puedo devolver a través del trabajo, el trabajo que hacemos para beneficiar a esos jóvenes, a esos jóvenes que tocan la puerta para que nosotros podamos capacitarles y guiarles por un futuro mejor. Entonces, nosotros estamos ahí dando la cara y apoyando a la gestión de nuestro vicerector y a la visión del ITRA en general, que es capacitar a jóvenes en alta tecnología que le beneficie y que le pueda transformar su vida. Yo quiero una acotación, quiero felicitarte. Tú no solamente le estás devolviendo al ITRA o al país con tu trabajo, o sea, lo estás devolviendo con tu ejemplo. El primer factor del aprendizaje es la imitación. Uno de niño quiere caminar como el papá, se sienta, imita los gestos, hasta el habla de quien te rodea. Por eso es tan importante que ustedes, egresados y estudiantes del ITRA, profesores del ITRA, al momento de que la gente vea reflejado en ustedes el éxito, el prestigio, los logros, no solo académicos, profesionales y económicos también, porque es muy importante que el servidor público y que el servidor de aquí también sea bien pago, harán que otros jóvenes que vienen también de otros lugares del país muy humildes se sientan inspirados a ver que a través del estudio y el trabajo, ese es el camino. Ese es el camino. Tenemos que luchar con otros paradigmas de éxito que son muy, muy poderosos, pero que son también muy negativos a la vez. Así que de verdad que creo que tu ejemplo también es igual de poderoso que tu trabajo aquí en esta institución y te felicito. Muchas gracias. Bien, agregando entonces la parte de lo que es nuestro trabajo aquí en la institución, pues a veces nos da orgullo sentir y ver a esos estudiantes que cuando llaman se les da la respuesta que necesitan. Cuando escriben se les da respuesta. Ellos dicen, wow, qué raro que el ITRA sea una institución pública porque, bueno, ustedes tendrán conocimiento que algunas instituciones públicas tienen la fama de que no responden, de que no dan respuesta a tiempo. Bueno, nosotros estamos comprometidos con dar respuesta a más tardar entre 24 a 48 horas en los diferentes temas que nosotros manejamos, ya sea con la plataforma virtual, el servicio a los docentes, como también a los estudiantes de los diferentes programas de estudios, como técnico superior, programa de extensión y también colaboramos con el departamento de educación permanente.